Lo más importante cuando hay un problema, una dificultad, una angustia, una amicisitud es buscar la solución. Y para eso está aquí la curandera luz. Hoy vamos a darle respuesta a muchas personas, porque la verdad es que nos llaman mucho y en nuestro celular al número interno nos dejan sus mensajes, porque tienen problemas, pesares, angustias y muchas dificultades. Entre esos tantos males están las dificultades e incomprensiones en las relaciones de pareja, problemas familiares, problemas conyugales, problemas con los hijos, parientes, familiares cercanos. En este caso la señora Luz Marina nos envía un mensaje. Este mensaje viene de los lados de boquete. Luz Marina nos dice, me siento muy triste porque siento unas fuerzas muy negativas con mis hijos, tengo muchos problemas en la casa y quiero irme lejos. Luz Marina nos manda su fecha de nacimiento, es una persona muy emprendedora, es una persona con muchos sueños y con muchas ganas de salir adelante. Pero lastimosamente Luz Marina a su alrededor hay muchas personas envidiosas, sobre todo una pariente suya, una prima, que ha sentido mucha envidia por esos hijos tan lindos y tan maravillosos que usted ha tenido. Porque sus hijos son muchachos que han querido estudiar, salir adelante y prepararse. Ella no corrió con la misma suerte porque los hijos de ella pues son unos muchachos como se dice, les gusta la vida buena. La vida buena es que no les gusta trabajar, no les gusta estudiar, sino que les gusta estar de relajo o de tranquilidad y que sus padres los estén sosteniendo en todo. Esta mujer se ha llenado de mucha envidia, se ha llenado de mucha rabia y desde luego por la carta que nos muestra aquí, ella siempre estuvo enamorada de tu esposo. ¿Ya? Entonces ¿qué pasa? Es una rabia, es un odio, un resentimiento y esto está ocasionando dificultades en tu relación de hogar. Entonces, ¿qué es el tema? Que te sientes aburrida porque sientes que tus hijos se sienten aburridos también en casa y te dicen, mamá vámonos para otro lugar, vámonos a otro lado, no estemos más aquí. Entonces eso te llena de tristeza porque sientes que hay incomprensión con los hijos porque han luchado a salir adelante, unos ya están trabajando, otros viven en la ciudad capital de Panamá. Todos se están bregando a salir adelante, pero los tres que están contigo en casa se sienten aburridos y estresados, pero es por la mala energía que hay en casa. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Primero que todo, te vas a conseguir una botella de vinagre, te vas a conseguir tres limones. Esos limones los vas a partir en cruz o en cuatro, les vas a agregar en una vasillita, en un recipiente transparente, les vas a agregar agua, limón y el vinagre. ¿Cierto? Los tres limones, así partiditos en cuatro, vinagre y agua. Esto lo vas a colocar detrás de tu puerta, en la puerta principal de tu casa. Esto es para que corte toda brujería, todo daño. Te vas a ir a la parte de atrás de tu casa, la parte del patio, allí hay un arbolito sembrado, lo que llamamos un jazmín. En la parte de la raíz del jazmín vas a buscar, porque allí hay algo enterrado, que es lo que han puesto en desesperación y con unas medallas de San Alejo para que ustedes se alejen de su casa. Esto lo vas a coger con una bolsita, un cartuchito negro, vas a desenterrar esto, vas a sacar esto y le vas a prender fuego. Lo vas a encender, porque hay que quemar toda esta brujería. Espero me visites pronto para poder entregarte la reliquia de la Sagrada Familia y las espadas de San Miguel Arcángel exorcizadas para que te protejan. Estas son las orientaciones que les da la curandera Luz para que ustedes salgan adelante. Bueno, vamos entonces con la otra respuesta a el señor Jorge Lubián. Don Jorge Lubián se siente muy triste porque su esposa se fue del hogar. Señor Lubián, yo quiero decirle algo muy importante. Su esposa se fue del hogar, ¿por qué? Porque a ustedes les hicieron un trabajo de brujería, en lo cual ella empezó a sentirse triste, aburrida, en unas desesperaciones. Y te decía, Jorge, me siento aburrida, algo mal está pasando, pero usted ha sido una persona muy incrédula, muy excéntrica en las cosas del tarot o de las magias. Pero yo le recuerdo una cosa a usted, don Jorge, la brujería existe a larga y a corta distancia y es efectiva para destruir. Y aparte de esto, señor Jorge, el hecho de que usted no crea no significa que no exista la maldad, las cosas malas existen. Y su esposa a usted le pidió muchas veces que acudieran a buscar ayuda, ya que ella se sentía triste, confundida. Y mire que sí es así. Los cruzaron, les amarraron la vida, les cruzaron su suerte, hacen un nudo, unas ataduras, amarran para dañar el hogar y aparte de esto, entonces mire que hay el alejamiento de la relación de pareja. Su esposa no se fue por voluntad propia, a ella la sacaron del hogar. ¿Qué vas a hacer? Lo siguiente, una fotografía de tu esposa. Te vas a conseguir un velón de tijera, pero de color negro. Vas a encender, vas a encender el velón y vas a decir que este velón de tijera corte toda brujería que han realizado a mi esposa Julana de Tara. Y lo vas a encender a la medianoche con una fotografía que vas a colocar al ladito de la vela de tu esposa. ¿Cierto? Después de que haces este ritual de esta quema, te vas a conseguir el quereme, el sígueme y el ven a mí. Y lo vas a utilizar en tu cuerpo, en la parte del pecho. Ya tres veces al día vas a aplicar estas esencias y le vas a untar también en una prenda de vestir que haya dejado tu esposa allá en el hogar. Este ritual te va a servir mucho, ¿para qué? Para cortar la brujería que les hicieron y que haya un retorno de pareja, un retorno de hogar. En Bien Estrella Contigo me vas a visitar para entregarle la protección del hogar, la reliquia de la Sagrada Familia. Ya saben que la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. Les quiero dar una orientación en general. Siente el hogar pesado. Hay tristezas, aburriciones, el dinero no rinde, hay peleas conyugales o peleas con los hijos, parientes o familiares que viven en la misma casa. O sea, cuando hay dificultades en el hogar. Lo primero que hay que hacer es lavar la casa, ¿con qué? Con cangarú o lo lavas con vinagre. Estos dos elementales los vas a utilizar para lavar la casa, baldearla de adentro hacia afuera. Después de que realizas esta limpia, vas a regar esencia de jazmín, sándalo y suerte rápida. Estas tres esencias juntas las vas a mezclar y empiezas a regar por toda la casa durante nueve días consecutivos. O sea que vas a hacer nueve riegos con estas esencias. Al noveno día vas a encender un velón blanco y un velón rojo. Estos dos velones los vas a encender al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que esta luz latente aleje toda energía negativa e ilumine este hogar, esta familia, los corazones de cada uno de los miembros de la familia que están aquí. Es un ritual maravilloso que te va a ayudar a alejar toda fuerza de negatividad. ¿Por qué? Porque la envidia existe. Porque la envidia es el arma de los incapaces. El que no es capaz de salir adelante por sí mismo siempre busca hacerle daño a los demás. Por eso no puedes permitir que la brujería, la envidia, la maldad, las fuerzas de negatividad entren a tu hogar. Porque la maldad existe a larga y a corta distancia la brujería es efectiva para dañar, para destruir. Por eso no permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Soy la curandera Luz y estoy al pendiente de ti para ayudarte a salir adelante.